Oh oh, we're in trouble Amigos, les estaba enseñando la luna Y que ahí está Querétaro y todo Y pues no le había puesto a grabar Entonces Decía que vivimos en el cerro Y en todo eso ya es la ciudad Y acá es la carretera para ir a la casa Y allá está la luna Que se ve muy padre el día de hoy Miren amigos Ay, es que no se ve obvio Se ve una bolita Pero la luna se ve increíble allá La podemos apreciar Porque vamos como a 30 kilómetros por hora Y que aquí sale la llorona Porque es la carretera Venimos a la tienda de cafés Por unos insumos rapidísimo Buenos días Buenos días Buenos Buenas tardes Ya Estamos aquí en el Bueno, estoy en el coche esperando a Jessy Porque Peri Voy a comprar Tengo mucho sueño Venimos a comprar cosas que hacían falta del café Ahí viene, miren Y ayer hubo mucha gente Y hoy esperamos que también Por eso estamos cansadas Trajiste algo rico No, ahora no Voy a traer unas picapiñas Ay, tan carísimas Sí, por eso las dejé Pues sí, pues casi 300 pesos Que las tenían ahí Pues sí, 350 Engañan a la gente Valían 35 los 100 gramos Pues ya vamos por papas Y ya nos vamos al café Es la una Entonces vamos Vamos a tiempo Sí, va ya casi Sí, porque siempre llevamos como a las 4 y media Oigan, lo último que puse en este vlog Que estaba editando Era que le compramos un collar a gato De oro O sea, de chapa de oro Y ya lo perdió Ya lo perdió ¿Le duró qué? ¿Dos días? ¿Tres días? No, el mismo No Se lo pusimos en el día En la noche No, sí Le duró como dos días Estaba bien bonito, amigos Que le pongamos un estambrito con una Hay que tejérselo en su pelo Hojita, este ¿Cómo se llama? En mi cava O en las de PBC Chiquito Sí Miren, la Jessy anda ahí Pidiendo un pozole para llevar Son las 7 y media Lo último que les había contado Fue que íbamos a ir por unas papas A la francesa para el café Ayer Y justo me bajé yo por las papas Y cuando venía de regreso para el coche Como el piso Aquí es Bueno, aquí es de piedritas Pero donde fuimos era como Pues no era liso Eran como cuadritos Igual como piedritas Pero en cuadro Y había Faltaba una Y entonces venía yo como medio Caminando rápido Casi corriendo según Y se me dobló el pie así horrible Y se me empezó a inflamar Y Miren Ahorita lo traigo así vendado Y traigo un parche Y Estoy tomando unas Como medicina para el dolor La verdad es que ayer me dolía Pero luego anoche me dolió muchísimo Muchísimo Pero así Desperté en la madrugada Porque me dolía muchísimo Y me puse así calcetas Y yo nunca durmo con calcetas Entonces traté como de que no me diera el frío Porque sí Me dolía mucho Y luego en la mañana igual Y ya en la mañana me cambié Me puse la Me cambié la venda Me puse el parche Y todo Y pues estuve en el café Pero pues en el café Estuvimos Ocupados Un 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 buen rato Entonces Como estoy en la cocina sola Entonces iba y venía Y venía Y me dolía Y ahorita Como que solo es como en ciertos ángulos Que Como que si lo tengo así No pasa nada Pero si lo muevo como así Me duele muchísimo Traigo una caja que me llegó de Shein Miren Y me llegaron unas sandalias muy altas Entonces no creo poder usarlas Hasta que mi pie ya esté bien Necesito un huesero Huesero.com Pero bueno ya nos vamos Porque ya va a acabar Shein Bye Estamos esperando a que Shein saque una foto de Sofi De su celular Miren aquí está Gato Screenshot Gato Todos te están viendo Bueno le valió No pero sale Gisela No cuenta Ay A ver ¿Esta de cuándo es? No sé Del Golf ¿No? Ah sí De el año de 15 años Ah Esas las tomé yo Sí siento Y la tengo aquí Porque yo las mandé al chat A ver otra Todas son de trabajo Y esta foto es reciente Esa foto es como de hace un mes Todas son de trabajo Perdón No tiene fotos mías de bebé De como 14 Mira 15 Esa no es Sofía Bueno está bien Sí tuvo Sí Sí tuvo A ver tú cuántas fotos tienes de Jessy A ver A ver A ver A ver Se está poniendo tenso esto Con Carly también En la calle y así nomás Echada Ah sí tiene una A ver Enséñanos otra Ah otra Esas son viejísimas Pero bueno De cuando vimos a Top Sí o no es de ese día No Este está en Japón A ver Ah es que se parece A cuando estábamos en la parada En Cuba Que grabamos Mira en Cuba Cuba ¿Y tú? ¿Qué más? Ah entonces se vale La que salga con otras personas Aquí está su cabello Ahí salgo yo Entonces En ese caso Yo también tengo Vario contenido Mira aquí Haciendo papadas Ah sí Si te tienes Si te tienes A ver ¿Cuál? Está haciendo papadas A esa no me acuerdo Ahí es lo más común De hecho si tienes Aquí sale Si tienes Está bien Pasaron la prueba Buenos días Oigan Estos días Siento como que Déjenme cierra Como que No me concentro en las cosas Y me siento Así me siento Como un poco perdida Mi cuarto Se hace como Muy regado Miren Bueno ayer Eché a lavar Las sabanas Que ya está La agua limpia Ahí Pero Tengo mil cosas Aquí Medicamento Mi escritorio Mi escritorio llena Llena de cosas Tengo Unos paquetes De shim Que me llegaron Y no sé En el último vlog Les conté Que Me esguince El tobillo Entonces lo traigo Un poquito Ya está mejor Pero Así es que Ahorita Me voy a bañar Estoy viendo Killmorkers Me voy a bañar Voy a recogerle La arena Gato Recoger un poquito Atender mi cama Pues No sé A ver si se ordenan Mis ideas Bye Miren amigos Ya es más decente Tengo que hacer Facturas Y Pues ya recogí Mi ropa Taran Miren amigos Nos está cayendo El tormentón Tormentón Tuvimos que Desalojar Todo Y apagar Todo Todo se mojó Desalojamos A toda la gente Emergencia Parece así como No Parece como Murazán No sé Sí Está horrible Todo está así Cubierto de bolsas Aquí No manches Vean Vean No No Calia Allá Está en un No Tenemos internet Nada Mis ahorros Mi dinero Miren Me cambié Lo bueno Que estábamos Si Se hubiera echado A perder Todo Yo creo Ahora el viernes Estamos en el tráfico De la lluvia Pero esto Eso no fue tanto O sea Del café Para acá No fue tanto Yo pensé que aquí Le íbamos a quedar Pero aquí Sí Está Miren Y aquí normalmente O sea Nunca nos debe tocar Tráfico Pero hasta allá Se ve así La fila De coches Pero pues Bueno Ya secamos Todo Sí Se mojó El modem ¿De quién Eje el modem? El modem ¿Qué más se mojó? Todo se mojó Desconectamos Todo O sea Tú miren Bajaron una tele Así con una mano Yo no lo Lo vi Pero me dijo La bajó Con una mano Yo Yo dije Me la Estaba poniendo La escalera Y me ponía Y en eso Grizzly O sea La agarra Con una O sea Y con una La levante Y después Ya lo recibe Con la otra Ajá Y no más Nos quedamos Como idiota Vean la fila O sea ¿Dónde está mi idiota? Aquí Todo eso Hasta allá Y quién Sá Yo Yo creo que Estará así Esta cibata Ay por lo menos Hasta el refugio No manches Todos los habitantes De allá De cibata Y del refugio Estamos aquí Ay no vieron Pero el rayo Se vio Ahí Ahí justito Se vio increíble Quiero que quede Documentado Que está loco ¿Estás de acuerdo Carlyber? ¿Estás de acuerdo? Mira la toda La baba aquí No te da pena ¿Verdad que sí? Si sí Súbete y láveme Ahí ya se bajó Ay miren Ya está Vamos a ir al súper Y miren Cómo me hizo salir Porque ella viene igual Con su pantufla Miren ¿Y off-fit? Off-fit of the day Ropa de ayer Chancla de siempre Y calcete Es muy importante Ay calcete Ay no Qué horror Y luego trae un hilo Ahí atrapado Que quién sabe dónde Oye Trae una lana Tres un hilo Ahí en la otra De la izquierda O sea Ni siquiera Le quito la etiqueta Y yo traigo Mis baguettes ¿Nos qué? ¿Nos baguettes? Nada más Quiero que vean Que ya está el teléfono No es cierto Les iba a enseñar Qué bonitos Pero Dios la casualidad ¡Suscríbete al canal!